Amores que vienen y van, que te enseñarán a amar Pero no podía soportar, duele la verdad, basta Una mala experiencia más, no voy a negar, dolió Eras algo tan especial, pero me pasó a retirar Gracias por amargar, más mis días con tu falsedad Amor artificial, antisocial, pero ya jamás Andas sentimental, pues la verdad si te ves muy mal Ahora vienes a hablar, quieres secar tus lágrimas Que fácil se te olvidó Me arrepiento hoy, qué horror Ya no vuelvo nunca a creer en tu falso amor, pues no Una mala experiencia más, no voy a negar, dolió Era hasta algo tan especial, pero me pasó a retirar Gracias por amargar, más mis días con tu falsedad Amor artificial, antisocial, pero ya jamás Andas sentimental, pues la verdad si te ves muy mal Ahora vienes a hablar, quieres secar tus lágrimas Música Amor artificial, antisocial, 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 antisocial Música Música